Hola de nuevo, en este último vídeo os vengo a hablar sobre el rol del profesional. Es normal que con todo lo que hemos hablado hasta ahora, podamos pensar que el profesional también se tiene que transformar su rol para poder acompañar de manera diferente a las familias y a las personas. ¿Qué podremos decir de este nuevo rol, esta nueva transformación que tenemos que vivenciar los profesionales? Pues lo primero tenemos que hablar de la palabra experto. Es algo que todos hemos escuchado y que a veces ha creado un poco de controversia dentro de nosotros. Hoy voy a intentar desvelar qué significa esta palabra y por qué el enfoque central de familia la quiere desechar. La palabra experto nos habla de una persona que pone sus conocimientos por encima, eleva sus conocimientos por encima de la persona que está acompañando y que por tanto parece que tiene la última palabra en la toma de decisiones de esa relación. Claro, digamos que por eso la palabra experto se quiere desligar del enfoque central en la familia porque lo que nosotros queremos crear es una relación horizontal de equidad con la familia. Entonces lo que nos invita este nuevo paradigma es a bajarnos a un rol más de facilitador y utilizar ese conocimiento que tenemos de nuestra disciplina de manera diferente e igualarlo al nivel que tienen las familias. Es decir, las familias ya sabemos que tienen unos conocimientos, unos saberes que son igual de importantes que nuestros conocimientos, incluso un poco más, porque son los que van a determinar y van a personalizar la estrategia, los apoyos y los objetivos. Y nuestra información va a acompañar y sustentar si puede ir por buen camino o si la toma de decisiones realmente va a poder ser significativa para esa familia. Como veis, es realmente transformar nuestra manera de hacer, no olvidarnos de nuestros conocimientos, sino utilizarlos de otra manera. ¿Qué más cosas podríamos hablar del cambio de transformación de rol? Bueno, a mí me gusta siempre hablar de una metáfora, ¿no? Que no saber si os puede ayudar. A mí me ayudó en su momento, ¿no? Realmente, digamos que una familia podríamos decir que es como un bosque, un bosque de árboles. En los que, digamos, cada individuo, cuando miramos al bosque, los vemos cada árbol de manera individual. Pero por debajo vamos a encontrar una conexión entre sus raíces. A través de esas raíces, esos árboles se comunican, se dan apoyo, a ellos les ayudan unos a crecer y a desarrollar sus proyectos, ¿no? Sus frutos, pero necesitan para que esas raíces se puedan comunicar de un agente a veces externo. Esa gente suele ser un micelio que viene dado por un hongo. Ese hongo les ayuda realmente a digerir y a gestionar esa comunicación, ese diálogo entre los árboles y, por tanto, poder ayudarse y apoyarse entre los miembros de ese bosque. Bueno, pues el rol de profesional tiene que convertirse en ese hongo, en ese micelio, en ese, digamos, transformador de la comunicación, en aquel que acompaña el diálogo entre los árboles, entre los miembros de la familia y que da lugar a que puedan entenderse, fortalecerse, enraizarse en su sistema para poder alcanzar lo que realmente ellos desean, ¿no? Que es su bienestar, su calidad de vida, para poder dar frutas, para alcanzar proyectos, sueños y metas. Por eso nos invita el enfoque central de la familia a cambiar nuestra mirada y nuestra forma de hacer con las familias y el acompañamiento y, sobre todo, que no olvidemos de nuestros conocimientos. No es así, sino que los utilicemos de manera diferente. Teniendo en cuenta esta metáfora, podemos entender cómo es este rol de facilitador, ¿no? El objetivo del facilitador no deja de ser aquella persona que es capaz de acompañar, a fortalecer los vínculos entre los miembros de la familia, a que puedan establecer nuevos diálogos, nuevas formas de comunicarse más efectivas y también posibilitar las emociones, ¿no? No olvidarse de las emociones de estos miembros que hacen que a veces pueden bloquear o potenciar que puedan apoyarse y llegar a sus proyectos de vida. Tenemos que tener, por tanto, nuevas habilidades que nos faciliten esta seguridad de acompañar a los diálogos, que tienen que ver más con, digamos, con las habilidades que tienen que ver con el coach, ¿no? Y, además, apoyarlo con nuestras evidencias científicas, con todos aquellos conocimientos de nuestra disciplina que nosotros conocemos, ¿no? De los ciclos vitales de la familia, de cómo es el desarrollo de las personas con discapacidad intelectual, qué barreras se suelen encontrar, ¿no? Si tenemos en cuenta toda esta información, lo ponemos encima de la mesa y generamos un fortalecimiento de la comunicación, de los vínculos y también posibilitamos las emociones, la familia podrá fortalecerse, tener una mayor competencia y, por tanto, ser ellos mismos los que alcancen su bienestar y su calidad de vida, que, al final, tiene que ver con la misión de nuestras organizaciones y de nuestra federación. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado estos seis vídeos. Y, nada, agradecer vuestra atención y mandaros un abrazo gigante. Hasta luego. Chao. Chao.